Bien, llegados a este punto, es hora de conocer lo que es la máscara En Photoshop siempre se habla de máscara Aquellos que no estéis acostumbrados a escuchar el concepto de máscara Lo escucharéis a partir de ahora porque es algo que nos va a acompañar Durante toda la vida útil de Photoshop Así que el concepto de máscara realmente no es más que una alternativa Al borrador de toda la vida ¿Vale? Para ver exactamente de lo que estamos hablando Voy a hacer lo siguiente, fijaros Voy a crear una capa, la capa fondo la elimino Entonces esta capa la voy a pintar toda de un color ¿De acuerdo? Voy a coger el pincel y lo pinto todo de una Para no perder tiempo pintando realmente puedo ir a edición y rellenar ¿De acuerdo? En rellenar me va a pedir que lo rellene de algún color El color que yo quiera, color frontal o color de fondo Estos dos colores se refieren a estos dos Color frontal sería el verde, color de fondo sería el negro Realmente lo único que vale es el color delantero Siempre voy a pintar con el color que yo tengo delante ¿De acuerdo? Por aquí puedo elegir si quiero rellenarlo del color frontal o color de fondo ¿De acuerdo? Elijo el color frontal Y me lo rellena todo Entonces ahora voy a duplicar esta capa Realmente puedo duplicar una capa Presionando el botón derecho Y duplicando la capa O comando J Para duplicarla ¿De acuerdo? Ahora voy a presionar comando I Para invertirla Y así tener dos capas bien diferentes De colores bien diferentes ¿De acuerdo? Bien Vemos como debajo está la transparencia ¿No? Voy a seleccionar las dos capas Voy a presionar comando T Y con el Shift y el alto apretado Las hago más pequeñitas Para ver La totalidad de las capas ¿De acuerdo? Tengo un cuadrado aquí Y otro cuadrado aquí Los puedo invertir de orden Y se ven de esta manera ¿De acuerdo? Bien Entonces Yo realmente puedo coger el borrador Y empezar a borrar ¿No? El borrador también tiene dureza Con lo cual puedo borrar más Más densamente O menos Pero realmente Cuando yo estoy borrando Ya no Estoy perdiendo el cuadrado Lo estoy eliminando Estoy eliminando los píxeles Esto No es una muy buena idea Si yo quiero conservar la forma Ahora no pasa nada Porque yo puedo hacer Paso atrás Edición Paso atrás Y Recuperar Mi cuadrado Pero que pasaría Si yo hiciera lo mismo Con una imagen ¿No? Por ejemplo Traigo la La banana que estamos trabajando La hago más pequeña Pulso Enter para validar Y ahora Intento borrarla El primer problema Es que como es un objeto inteligente Photoshop no sabe Si aquí dentro hay un montaje o no Por tanto yo No puedo borrar los píxeles Photoshop sabe Que si yo estoy trabajando Con un montaje Es probable que yo quiera Conservar ese montaje Entonces Un objeto inteligente Nunca se podrá pintar Ni borrar Ni clonar Ni ninguna de las opciones Que apliquen directamente Sobre la capa Entonces yo debería de Rasterizar esta capa Para poder borrarla Así que podría borrarla Pero eso tampoco es una muy buena idea Primero porque estoy rasterizando la capa Y segundo porque la estoy borrando En cualquier momento Puedo querer volver a recuperar Ese fondo blanco Entonces Esto lo hacemos de la siguiente manera Voy a dejar de visualizar un momento El plátano Y en lugar de Por ejemplo Hacer unos agujeros Que podían ser de esta manera O voy a aumentar la dureza He presionado el botón derecho Para acceder a este cuadro también ¿De acuerdo? Aquí puedo Hacer un poco más grande en tamaño Hacer un agujero aquí O hacer un agujero aquí Y ahora comprobar como realmente Estoy haciendo un agujero Fijaros que en la miniatura de la capa También hay el agujero Entonces esto hemos quedado Que estaba prohibido Voy a tirar para atrás Para eliminar este agujero Lo que debería hacer es Crear una máscara Que fijaros Que es este icono de aquí Que ya me indica Cartulina blanca Con punto negro en medio ¿De acuerdo? La máscara Para representarse Utiliza esta simbología Un rectángulo Con un punto negro en medio Al darle al botón Me ha creado el rectángulo Me falta el punto negro en medio Entonces voy a hacer literalmente Lo que me pide Voy a coger un pincel Y con el color negro Voy a hacer un punto en medio Perdón He explicado dos veces No hacía falta Aquí elijo color negro Y hago un punto en medio Realmente esto sigue actuando Como un agujero Pero fijaros Que la miniatura de la capa Sigue intacta Pero aquí en la máscara Ha aparecido un punto negro Este punto negro Es el agujero Con lo cual yo podría Pintar en negro Para borrar Toda esta foto Ahora la parte negra Es la que no se ve Hay más parte blanca Pero como el cuadrado Estaba ocupando justamente esa parte Pues representa que con la máscara Ya hemos ocultado Todo ese contenido ¿De acuerdo? Y ahora para poder otra vez Visualizar el cuadrado Simplemente cambio a blanco Y sigo pintando Para visualizar todo ese contenido ¿De acuerdo? Cuando por ejemplo Yo quiero ocultar Todo de una imagen Puedo hacer edición Rellenar Y en este caso El color de fondo Que será el negro Para que me lo pinte todo de negro Y entonces desaparezca por completo O realmente también puedo Apretar comando Y Para hacer y desaparecer esto Realmente estoy pintando Todo de negro Todo de blanco Esta capa ¿No? Cuando yo Fijaros una cosa interesante también Que es que yo Cuando estoy encima de la capa Tengo color verde Aquí Seleccionado Para pintar en color verde ¿Sí? Pero cuando yo Estoy en máscara Automáticamente Este verde Va a desaparecer ¿De acuerdo? Fijaros en el En el icono Del verde Cuando yo clico sobre la máscara ¿De acuerdo? Clico ya Y se convierte en blanco y negro La máscara Solo entiende de blancos y negros Entonces mi pregunta es ¿Qué pasa Cuando yo elijo Por ejemplo Un rojo Este rojo es gris Photoshop va a convertir Ese tono En escala de grises ¿De acuerdo? Con lo cual Si yo empiezo a borrar Si yo empiezo a borrar Es decir A ocultar Todo esto Lo que estoy haciendo es Casi casi ocultando Creando un tramado Y como no es 100% negro Se me ve un poco Un poquito El El color ¿De acuerdo? Lo mismo pasa Si yo no elijo Un negro negro Hay que tener en cuenta Que el blanco Es F F F F F Seis veces F Y el negro Es seis veces Cero ¿De acuerdo? Entonces Un valor que no sea Cero 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 No será negro Con lo cual Si yo Voy a borrar Aparentemente Estará bien Pero depende del trabajo Se puede notar Un poco La diferencia ¿De acuerdo? Es muy poco apreciable Pero un ojo Bien entrenado Sería capaz De visualizar Aquí un pequeño cambio Justo donde yo tengo La guía ¿De acuerdo? Entonces Un buen consejo Es siempre Hacer máscara Cuando por ejemplo Yo tengo una máscara Voy a hacer Edición rellenar Fijaros que yo me he configurado Este atajo Con comando coma Esto lo vemos En métodos abreviados Del teclado Donde tú puedes configurarte Los métodos Que mejor te vayan ¿No? Entonces yo este método Lo utilizo bastante Entonces voy a hacer Comando coma Para volver a rellenarlo Con este caso Color blanco Como color de frontal Y de fondo Son los dos negros No me sirven Entonces me da la opción De rellenar en blanco También ¿De acuerdo? Así que relleno en blanco Lo vuelvo a visualizar Y ahora aquí en la máscara Voy a hacer Un agujero Y fijaros que ahora Si aprieto el alt Puedo Puedo duplicar la máscara Y aplicarla a otra capa Esta máscara Se aplicará A la capa en cuestión Como las capas Estaban situadas En sitios diferentes Obviamente La zona oculta Está donde Toca Realmente yo aquí Tengo una cadena Entre capa y máscara La cual puedo desactivar Si desactivo Digamos que la máscara No se mueve Y se mueve la capa Y cuando muevo la máscara Se mueve El agujero Pero no la capa ¿No? En cambio cuando Esto está activo La cadena existe Se mueven ambas cosas Por igual ¿De acuerdo? Bien pues esto ha sido todo En cuanto a A capas y máscaras Seguiremos hablando de ello Durante todo el curso Y seguiremos descubriendo Nuevas particularidades Acerca de esto ¿De acuerdo? Así que nos vemos En el siguiente podcast Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!